Ambiente de jolgorio en la casa de los abuelos en Moa. Los integrantes del proyecto Por Amor han buscado un sueño y rompen en las actividades cotidianas de la institución. Portadores de un mensaje de aliento a quienes ya peinan canas. Para que nuestra sonrisa no se apague. Abuelos y abuelas reciben dádivas preparadas especialmente para la ocasión. Hace tiempo quería rendir un homenaje sentido y sincero. Nuestra actividad ha estado elegante. Aquí nosotros, vaya, creo que es una de las mejores actividades que ha estado aquí. Gracias a Dios, a Fidel y a la revolución, que estamos aquí muy bien, encantados. Y cada día mejor todavía. Estamos agradecidos de esta actividad de ustedes. Porque veo que se preocupan por nosotros, nos aprecian, se acuerdan de nosotros. Y eso no lo vamos a olvidar. Y creo que se demuestra primero el carácter humanista, ¿no? De los trabajadores del níquel, que principalmente la empresa es única y pertenece al proyecto, que cogen parte de su tiempo para compartir, para ayudar a las personas, que creo que es parte del proceso del socialismo, que es ayudar a las personas más necesitadas y un orgullo. Son personas que necesitan de cariño, de afecto, muchas de ellas. No tanto la necesidad material, porque material el Estado y el gobierno provee de esas cosas que ellos necesitan para mantenerse. En este momento que está la revolución, estamos cumpliendo con el legado del comandante en jefe, que dice que compartir todo lo que tenemos, nada de lo que nos sobra. Y en este momento, nosotros estamos pensando como país. Acertado fue el prominente rabino polaco Abraham Joshua Hatchel. La prueba de un pueblo es su comportamiento hacia el viejo. Es fácil amar a los niños, pero el cariño y el cuidado hacia los ancianos, los incurables y desamparados, son las minas de oro verdaderas de una cultura. Daniel Leiva, Rubial de la Cruz AVI, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.